¡Viva, dale! ¡Dale! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Vamos! ¿Eh, nadie tiene el número de luca? ¡No, literalmente! ¡De la mamá, boludo! ¡Ya lo sé, vieja! ¡Ya está! ¿Los amaten? ¡Ya está! ¡Pero no saben nada! ¡Ya está! ¿Pero los amaten la mamá? ¡No tengo el número! ¡Dale, boludo! ¡Llámalo vos! ¡Y yo no los tengo tampoco! ¡Vale! 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 ¡Vale Están abrotando. El chabón no lo va a sacar. El chabón no lo va a sacar. Tampoco no se puede estar sacando. El chabón está mal ahí abajo. Mirá, yo lo saco.